Y el candidato a diputado de la nueva mayoría, Daniel Núñez, junto a un grupo de personas afectadas van a interponer una denuncia contra la empresa Aguas del Valle por una supuesta responsabilidad y actitud negligente en el origen de las intoxicaciones en Ovalle. La acción legal busca que la sanitaria se haga cargo del brote epidémico que afecta a más de 2.000 personas si queremos conocer más detalles. Es por eso que nos encontramos acá en el estudio con el candidato de nueva mayoría, Daniel Núñez. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. A ver, ¿qué antecedentes manejan ustedes para interponer entonces este recurso de protección? Bueno, después de evaluar bien todas las alternativas legales, llegamos a la conclusión que la mejor figura es una denuncia a la Fiscalía. Se trata, por lo tanto, que la Fiscalía estudie una denuncia por el delito de contaminación de aguas y lo que queremos es que se investigue y se determine quién es el responsable. Puede ser Aguas del Valle, un tercero, o llegarse incluso una nueva conclusión. De todas maneras, los antecedentes que tenemos son claros. Del primer minuto, toda la gente afectada a nosotros nos decía, y me llamó mucha gente, que ella consumió agua en distintos momentos y tuvo estos malestares estomacales, se infectó con el virus y lamentablemente la empresa en todo momento dijo que todas sus muestras daban el que ellos tenían el agua en condiciones idóneas e incluso los gerentes de Aguas del Valle reiteradamente han llamado a consumir agua potable. Y curiosamente ayer, lamentablemente, niños que consumieron agua empezaron también con malestares. Por lo tanto, había una actitud muy irresponsable porque la empresa se ha negado a investigar con profundidad lo que ha ocurrido e incluso en algún minuto el Ceremi Salud llegó a hablar de que esto había sido por verduras y ahí es donde los comerciantes se molestaron por hortaliza. Y hoy día ya se sabe fehacientemente por las pruebas que hizo el Instituto de Salud Pública, que se van a conocer ayer, que es el agua potable la que está contaminada, no las verduras u otro tipo de... ¿Pero por lo mismo es un recurso en contra de la empresa o es una denuncia abierta? No, es una denuncia de la Fiscalía para que ella determine y evalúe quién es el responsable de esta situación. Yo tiendo a pensar que aquí hay una responsabilidad ineludible en la empresa. Pero antes de decirlo categóricamente, nosotros queremos que sea la justicia la que termine, nosotros ahí pedimos dos acciones. Primero que la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones se aboque a estudiar este tema. Esta brigada ya participó en el caso de la contaminación de agua en el Minera Pelambres, en lo que es el Tranque Relave, en Caimanes. Y por otro lado pedimos que la empresa entregue todos los antecedentes en los últimos 10 días del proceso de cloración de agua. Al parecer, lo que yo he escuchado es que la empresa no habría realizado adecuadamente la cloración de agua y por eso es que se habría producido este hecho de que el agua esté infectada con partículas, digamos. ¿Y estos datos, quiénes los entregan principalmente? ¿Se puede señalar quiénes son las personas que señalan que no lo habría clorado o que sería la empresa? O son todas suposiciones y no hay nada claro, 100%. Hasta ahora, lamentablemente, no hay nada claro porque las autoridades que son las responsables no han emitido juicio. Aquí hay un ente fiscalizador que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La semana pasada en Ovalle, uno de los directivos de la Superintendencia me dijo, mira, esto había ocurrido antes, esto es por contaminación de hortalizas. Incluso me dijo, el caso similar es el de Antofagasta, dos años atrás. Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por lo tanto, las autoridades no han sido capaces de decir fehacientemente qué ocurrió. Ayer, una cosa que disculpa el chilenismo, es una chambonada de marca mayor, el intendente estaba haciendo una conferencia presa en Serena diciendo a la gente que el problema era las hortalizas, que no había problema en consumir agua y los periodistas en ese minuto por teléfono le dicen, mira, acá va a salir el resultado y el Instituto de Salud Pública dice que es contaminación de agua potable. Y el intendente quedó perplejo, suspendió la conferencia presa. O sea, aquí las autoridades, lamentablemente, sobre todo regionales, creo yo que han actuado con mucha negligencia. Ahora, ¿este problema es de alguna zona de Ovalle o en general el agua de todo Ovalle está contaminada de acuerdo a lo que ustedes saben? En este minuto, según todas las investigaciones que se han hecho, es el agua potable de toda la ciudad de Ovalle. Hasta ahora no tenemos casos relevantes que hayan estado en la zona rural, pero estamos hablando de una ciudad que tiene más de 140.000 habitantes. Por lo tanto, hay hoy día, en la práctica, 120.000, 130.000 personas afectadas. Y lo más dramático es que dicen que esto va bajando, pero todavía aparece gente que tiene el norovirus, que tiene mareos, vómitos, y curiosamente nadie nos dice tajantemente cuándo se termina esto. ¿Y tiene información de cómo llega este virus al agua? Bueno, lo que está claro es que es por una contaminación de heces, es decir, estamos hablando de caca que de alguna manera entró al agua potable, situación gravísima. Nosotros creemos que se fiscalice la planta, el peñón donde se trata, y ahí hay distintas versiones, desde que hubo una rotura de una matriz hasta que esto sería por efecto de las aguas que se toman, la sequía, que es un fenómeno que habría disminuido a las fuentes. Pero eso ha sido una rotura de matriz, por ejemplo, ya han pasado varios días y esto continúa. Ah, por eso te estoy hablando de que el tema es muy complejo, o sea, ahí está la responsabilidad de las autoridades. Lo que nosotros creemos es que como las autoridades no dan fe de que puedan entregar una versión seria, creíble, digamos, porque ya tenemos más de una semana de que esté hecho en peso, exactamente siete días, es que pensamos que la brigada de delitos medioambientales de la Policía de Investigaciones es un ente idóneo para estudiar esto, llegar hasta el fondo de la situación, y lo más importante, yo en lo personal creo que la responsabilidad ineludible es de la empresa, yo tengo esa convicción, espero que la justicia nos apoye en esa línea, y si es que eso es así, lo que aquí se viene, disculpe, es una demanda colectiva por la violación de los derechos del consumidor, porque uno, en el caso de Aguas del Valle, nosotros pagamos nuestra cuenta de agua, o sea, le estamos pagando a la empresa por un servicio, no es un favor, ni es una buena fe de la empresa, por lo tanto, aparte de proveerlo de calidad, ella debe velar, porque no esté contaminada y no provoca daños a la, en este caso a la salud de las personas, y piensa tú que se han suspendido, dos días las clases no vayan, jueves y viernes, hay gente que dejó de vender productos como son los feriantes, hortalizas, hay gente que dejó de ir a trabajar porque se enfermó, y quién los compensa, por lo tanto, no es sólo determinar cómo ocurrió la contaminación, es que tiene que haber compensación a los afectados, porque de otra manera... Pero la empresa dice haber adoptado algunas medidas, por ejemplo, porque, insisto, los casos continúan, se pueden suspender clases, se pueden dejar de ir a trabajar, pero se sigue consumiendo agua, si es que eventualmente se esfuerce la causa, si es que el Instituto, ya está el informe del Instituto de Salud Pública. Claro, nosotros estuvimos el día jueves una reunión, una protesta fuera de Aguas del Valle, nos recibió un gerente y nos dijo que ellos tenían todo en línea, que no había ninguna responsabilidad de la empresa... Es un jueves, pero del jueves a la fecha, ya estamos a martes, ¿qué ha pasado? Bueno, a la fecha la empresa no asume ninguna responsabilidad, ellos señalan que su agua está en condiciones idóneas, le piden a la gente que consuma agua, situación que yo creo que es irresponsable, por lo tanto la empresa se lava las manos. Yo, francamente, en lo personal creo que la empresa no va a reconocer, aunque haya contaminación, ¿por qué? Porque si ellos reconocen, tendrían que compensar a los afectados. Y lamentablemente las empresas como esta que lucran, es decir, que son un negocio, siempre piensan con la mente en el bolsillo o en la billetera. Si ellos asumen que hay contaminación, tienen que compensar a 120.000 clientes, y creo que eso no les va a salir barato. Vamos a ver cómo avanza esta denuncia, cualquier cosa lo invitamos, para que nos cuente un poco qué es lo que pasa de parte de ustedes, por lo menos. Bueno, muchas gracias, sobre todo por haberle dado espacio, porque estas cosas generalmente cuando pasan en provincias como Novalle, se sabe poco y creo que hoy día es de un problema nacional, así que gracias por permitirnos comentar esta situación. Bueno, que esté bien.